¡Hey gente! ¿Cómo van? Soy Encied y en este video les mostraré lo necesario para la construcción del skin del Pragor. Estos planos solamente caerán en las alertas, entonces es bueno saber qué materiales vamos a necesitar y tener una reserva de ellos. Los materiales que necesitaremos son 3 de galio, 500 restos, 250 ruedo y 60 placas de aleación. Para construirlo necesitaremos 30.000 créditos y 12 horas de espera. Y también quería aprovechar para darle una bienvenida a los nuevos suscriptores y espero que les estén sirviendo los videos.